Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Cities Skylines, vamos a comenzar una nueva serie, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy he estado viendo en el Twitter oficial de Parados que han enseñado una foto, tío, de un chaval que ha hecho una ciudad Que madre mía, que ciudad, tú ves la ciudad y dices, Dios, es que parece de verdad, es que parece una ciudad real Entonces me han dado muchísima envidia porque a mí solo me salen patatas y cosas feas Y he dicho, mi qué guin la leche, voy a crear la mayor ciudad que jamás hayáis visto O puede que no, pero voy a intentarlo, voy a intentar hacer algo realista, voy a intentar crear una super ciudad tipo Nueva York, ¿vale? Una cosa así en plan salvaje y que parezca realista, tío, que lo veas y digan, no es un juego, sino que... O por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? Porque posiblemente sea una mierda y todo es asqueroso y... No, venga, vamos a intentarlo, no me voy a venir abajo todavía Entonces, me he bajado un mapa de... de la workshop Uh, no va... y mola bastante, tío Me mola, me mola un huevete la forma que tiene este mapa Comenzamos ahí en el centro, pero conforme nos expandimos, pues podemos ir pillando... Me mola, me mola bastante el mapa que... la verdad he pillado el primero que he visto, ¿sabes? Tampoco me he complicado la vida Entonces, a ver... vamos a comenzar Lo primero, vamos a hacer una mini carretera Para desbloquear unas cuantas carreteras del comienzo Y... Seguirá lo que estáis pensando Paella es una rotonda ¡No puedo! ¡Sí! Necesito hacer una rotonda No, no debo No debo, no debo Sí, sí debo A ver... ¿Ve? Este es el problema, tío Yo veo esas cosas y digo ¡Dios! Parece una ciudad de verdad Y luego llego aquí Y veo esto y digo Tengo ni puñetera idea de cómo narices voy a empezar, tío Venga, vamos a intentarlo, a ver Tío, necesito hacer una rotonda No puedo evitarlo A ver, vamos a empezar, tío La entrada... Primero vamos a hacer el pequeño pueblo que luego evolucionará Entonces, claro Entonces... ¡No lo sé! Déjame en paz Un momento, ¿qué estoy pensando? Vale, vamos a hacerlo de tres Porque... Me sobra... No, párate, párate Antes de gilipollazas de me sobra el dinero Que luego nos acordamos como acabamos A ver, vamos a meter El water Los desechos de la water Mira, ahí debajo de... Eso Ok, vamos a tirar por aquí A tirar Tío, voy a intentar hacer una ciudad como Nueva York Digo en serio Voy a intentarlo No lo voy a conseguir porque soy un paquete Pero voy a intentarlo, macho Vale, y luego esto de aquí Tráemelo para acá Y luego ya lo ampliaremos Y para el tema electricidad Es mucha pasta empezar con una central eléctrica de carbón ¿Cuánto da esto? Da 40 megavatios Y esto da 8 Claro, pero esto cuesta 6 Y esto cuesta 20.000 Creo que tendría que calcularlo Pero creo que sale más o menos igual Lo que pasa es que esto contamina que no vea Y esto no contamina tanto Y de momento lo puedo poner aquí Y luego lo puedo ir Destruyendo Vamos a empezar así No sé si la estoy cagando O es buena idea Pero vamos a empezar así de momento ¿Vale? Luego ya más o menos iremos cambiándonos Iremos evolucionando Pero de momento Quiero empezar así Y tú Vente para acá Vale Aquí está el reto A ver Vamos a ver Va a ser la entrada del pueblo Tío Entonces Lo normal Es que Tengamos ahí Esto Ok Y ahora 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 Podemos ir hasta ahí Hasta ahí 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 Tío Necesito hacer unas rotondas ¿Vale? ¿Por qué? Porque funcionan Y además Molan un huevo Tío Y tiene sentido Que la entrada de un pueblo Sea así como con rotondas Tío Tiene mucho sentido No me digáis que no tiene sentido Porque si lo tiene Vale Voy a actualizar Esto de aquí A una de dos O de tres De tres También puedo hacerlo Y esta mola mucho Pero ¿Cuánto movimos? ¿Cómo vamos dinero? Vale Me queda dinero Me queda dinero No quiero empezar a gastar aquí a lo loco Esa la encajamos ahí Y esta la encajamos ahí Tío Mola No me digáis que no mola Porque mola Vale Vamos a hacer aquí Lo que vendría a ser Una salida importante Aquí Lo que vendría a ser O sea Una entrada y una salida No se están generando semáforos Lo cual mola Y Y voy a crear Una Voy a crear una salida para allá Y otra salida por allá Pero luego las O sea Entrada Bueno salida Depende de como lo llames Hmm Ahí Oh Ahí Oh Vale Porque esto va a ser ya Mi pequeño pueblo ¿Vale? Ese va a ser un pequeño pueblo costero Que va a ser donde vamos a arrancar Luego todo esto irá Digivolucionando Y tal y cual Pero de momento Para empezar Podemos ir haciendo eso Entonces A ver A ver A ver A ver A ver Podemos hacer un hasta aquí Un par de avenidas Ok Ahí está Podemos hacer Un par de Ya digo Vamos a Podemos dejar ahí Una avenida grande Y Ahí estaría Vale Tiene sentido ¿De acuerdo? Estoy haciendo cosas Que tienen sentido No es divertido O sea No es una locura Como generalmente suelo hacer Pero No Pero Ahí está Pero mola O por lo menos A mi me mola Vale La pregunta ahora es Si Me mola Venga Vamos a ver Vamos a meter aquí De primera Población ¿Pey? ¿Necesitarán industria? Sí Necesitarán industria Tienes razón Y cuando tienes razón Se te da Pero de momento Vamos a dejar que esto crezca Un poquito Quieto Pero Hablando de crecimiento Vamos a traer Esa ahí Esa ahí Esa ahí Esa ahí Y eso es Y en principio Esta zona de aquí Debería de empezar A tener electricidad Y debería de empezar A crecer Y mis ciudadanos Deberían de empezar A venir O puede que no ¿Por qué no estaba viniendo Nadie a vivir? Ahora Me estaba empezando A preocupar Vale Me estaba empezando A preocupar Vale 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 Tenemos todo eso Tenemos la economía El presupuesto Bueno Podemos ir bajando El presupuesto A ver Evidentemente Ahora mismo El presupuesto Estamos Bueno Párate A ver si Empiezan a pillar Aquí un poco De esto De momento No están llegando A pillar Creo Están ahí Al borde Pero no nos llegan A pillar No me joro A ver Tío De verdad Bueno Lo hago así Y ahora ya se Sí, sí Uy, uy, uy Es verdad Agua así Que es verdad Que no tenéis Un segundito Un segundito Un segundito No nos pongamos nerviosos Con el tema Acuático Vale Cuidadín con el dinero Que al principio Me gusta fliparme Y no me puedo flipar ¿En serio, tío? ¿No vas a pillar la electricidad? ¿Me estás diciendo que Oh Me vas a obligar a De verdad, tío Me vas a obligar Puñetero Ahora Empezamos a hacer Cosas horriblemente feas A ver No, un segundo Tío Quiero hacer algo Que sea bonito No me obligues a Por favor No quiero hacer Algo horriblemente feo Quiero hacer una ciudad Que mole un huevo Si ya vamos a empezar Haciendo patatas Y cosas horribles Mal empezamos A ver Electricidad ya, ¿no? Vale Electricidad ya La gente empieza a venir A mi pequeño pueblo De inicio Bueno, es un pueblecito Normal Que de primera Pues le cuesta un poquito Venga Vamos a ir arrancando Vale Este va a ser el pequeño pueblecito No pasa nada Es un pequeño barrio No hay por qué preocuparse Estamos suficientemente lejos De la carretera Para que no nos moleste De hecho Quiero llegar hasta ahí Ahí está No ¿Por qué? ¿Por qué me haces estas cosas? Vale Ok Lo borramos No pasa nada Venimos hasta Hasta ahí entonces ¿Por qué estás triste? ¿Por qué he puesto una carretera? Pero bueno Ese no es motivo Para estar triste Y ahí metemos eso De ahí Vale Y aquí todavía Podemos meter Unas poquitas más de casitas Que ahí No deberían de molestar Vale Estoy perdiendo pasta No pasa nada Necesitamos Empezar a tener comercio Ok Vale Ya digo Esto crecerá De momento Pero como tampoco Me quiero flipar Demasiado Debería ¿Qué he hecho con las carreteras De La tres líneas Debería 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 Segundo Estoy pensando Estoy pensando A ver Cómo planteo esto Para que pueda crecer Pero que no sea Porque por ejemplo Quiero hacer primero La primera zona de industria La quiero hacer por aquí ¿Vale? Que no moleste mucho Entonces Por ejemplo Puedo hacer A ver Cómo hago esto Sin que Claro Es que Es que Es que Es que Es que esto aquí Eso ahí De momento No más que regular Vente ahí Vente ahí Vente ahí Y conecta ahí Y tú Bórrate Ahí está Ok Ok Venga Entonces Entonces Necesito algo de industria Pero repito No me quiero flipar Vale La solución La solución Creo que es Vamos a meter Una carretera En línea recta Creo que debería Hacerla De doble sentido Me quedan 26.000 dólares Tampoco me puedo Flipar demasiado Venga va Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tranquilo Vale Luego podemos Cambiarlo Tío No te flipes Porque te estoy viendo Las ideas que tienes Las intenciones Que me llevas Y las intenciones Que me llevas Son de No 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 y no ¿Qué estás haciendo? Veis Esto es una puta mierda ¿Y lo sabes que es una puta mierda? ¿Por qué estás haciendo una mierda? No me hagas una mierda Vamos a hacer De doble sentido Y te quita de problemas Si esto va a ser pequeñito No necesitas hacer una barbaridad Crea una industria pequeña Y luego cuando tengas Pasta de sobra Pues ya vas evolucionando Pero no te vuelvas loco ahora Porque al final Te quedas sin dinero Y no mola Venga Dicho eso Debería de empezar a crear Algún que otro Ahí creo que le va a molestar el ruido Vamos a dejarlo de momento por ahí Si lo sé Esto no parece una ciudad Lo sé que no parece una ciudad Pero podría parecer un pequeño pueblo Que está comenzando Luego más adelante Será una super ciudad Pero de momento Es un pequeño pueblecito Que está comenzando Como aquí una entrada Aquí hay una rotonda Y aquí tienes el pueblecito Y luego aquí a lo mejor Pues esto crece Y no lo sé Lo que estoy haciendo con mi vida Dejadme Vale Estoy perdiendo dinero Y eso no mola Eso no mola Por cierto No lo tengo desbloqueado O sea que vamos a ir poquito a poquito De momento tengo que conseguir población Esta población Está creciendo lentamente Eh, tú no tienes agua Estamos creciendo lentamente Pero bueno Tampoco Ya digo El objetivo es eso Tío Que me salga una ciudad Que no dé vergüenza ajena Como todas las Como todas las puñetaras ciudades Que hago Tío Que son un asco Vale Todavía no puedo crear las zonas Ni los distritos Ni nada Eh, un coche Mi primer visita Porque hasta ahora Estábamos creciendo Como los champiñones Pero a partir de ahora Somos una mega ciudad Por cierto Aquí Eh, no se crean semáforos Aunque se paran Lo cual no entiendo What the fuck O sea No hay semáforos Pero se están deteniendo El semáforo fantasma Puede ser La amarellavillosa Realmente se están deteniendo Sí, se están deteniendo Mmm Vale No quiero que se detengan No, no quiero No quiero, tío No quiero No quiero ¿Por qué no quiero? No quiero Y como no quiero Que se detengan Vamos a hacer esto Ahí está Esta es la salida Y esta es la entrada Luego aquí dentro Pueden dar todas las vueltas Que quieran Si les apetece Pero por aquí No se puede salir Un poco raro Porque tú dices ¿Puedo venir hasta aquí? ¿Pero aquí me tengo que dar la vuelta? Sí Pero es un poco raro Ya lo sé No tiene mucho sentido Lo reconozco Pero Pero lo prefiero, tío No quiero que la entrada Ya tengamos Joder, estamos empezando No quiero empezar a tener problemas Que no, que no, que no, que no Que no Vale Seguimos creciendo Poquito a poquito No pasa nada Todavía no tengo que meter Ningún servicio Lo cual mola Cantidubi Ya empezamos a tener beneficios Lo cual mola mucho más Cantidubi Y vamos a crecer un poquito más Aunque no está todavía muy ocupado Y tampoco tengo mucha petición de tamaño La verdad O sea, realmente no me están diciendo Dios, necesito irme a vivir allí como sea De momento no Vale, podemos empezar a borrar Esto Y eso Eso ha sido una mala idea ¿Verdad? Sí, 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 sí Ha sido una mala idea Pero ya está solucionada Tranquila, 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 tranquila Tranquila Relajad, relajad, relajad Relajad Vale Vamos a ampliar aquí Otro poquito Voy a hacer ahí una especie de No sé lo que voy a hacer Ya empiezo a hacer cosas raras, tío No puedo evitarlo Tengo que hacer el gilipollas Eso que mierda es lo que acabo de hacer ¿Me estoy quedando sin electricidad? Probablemente ¿Eso qué es, tío? ¿Qué acabo de hacer? ¿Alguien me explique qué mierda les acabo de hacer? Estoy haciendo gilipollaces ahí en la esquinita Que no tienen mucho Estoy haciendo tonterías que no tienen mucho sentido A ver, vamos a meter aquí una carretera por medio Este espacio ya está ocupado Ah, por la esquina Vale, un momento Es que estoy pensando qué quiero hacer ahí Electricidad ¿Qué te ocurre a ti? No tengo electricidad No te preocupes Te coloco ahora un amiguito justo al lado De momento Luego posiblemente coloque Otra cosa Pero, wow, que Ya somos una aldea Y ya podemos tener impuestos Préstamos, basura Atención médica y educación Con lo cual podemos hacer nuestra primera clínica Colegio y vertedero Vale Eso significa Primero Impuestos Vamos a subirlo Al 11% Que no es demasiado Pero Es un dinerillo que yo me llevo Segundo El presupuesto en esto de momento Creo que lo podemos dejar quieto Ahora sí veo que eso Si tengo mucha electricidad Mucha agua lo bajaré De hecho Electricidad Ahora cuando esta se ponga a funcionar El agua sí la puedo bajar realmente Porque agua sí es verdad que tengo Muchísima agua Vamos a bajar el presupuesto de agua Tanto del día como de la noche Al 70 A ver si aguanta Principio Tarda un segundito en actualizarse Parece que bien De hecho Incluso puedo bajarlo más Porque yo O yo no he visto que se haya movido A ver Vamos a bajarlo al 50 Esto es el agua, ¿no? Sí, es el agua Y esto es el agua, ¿verdad? Sí Capacidad de bombeo De 60 30.000 Vale Y estamos gastando 12.000 Con lo cual No ¿What? Vale Había un momento de tensión Pero parece que todo funciona bien Vale Esto de aquí no me convence Este corte que he hecho aquí No me convence Pero estoy pensando ¿Puedo? No puedo, ¿verdad? No No puedo No puedo No puedo No puedo Quería hacer una gilipo Allá Quería hacer aquí Como un camino De 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 tierra Como si no se hubiese terminado Hmm Voy a borrar eso Y voy a tirar Amigo Sí Pero esto ahora Claro Voy a tener que borrarlo Porque si no Porque si no No lo va a enlazar bien Mola Tío Mola No da toda la pena Tío Pensé que iba a dar toda la pena Pero de momento Oye No está dando toda la pena Tío Vale No es No es una cosa que tú enseñarías A alguien Le dirías Mira que guapo Tío Mira lo que ha No, no lo es De acuerdo No lo es Pero Aparte de eso Para lo que yo soy capaz de hacer Eh Me mola Vale Debería de Crear Primero Una escuela Que me cuesta ¿Cuánto? Me cuestan Diez mil Su Puñeterísima madre Venga vale Vamos a ponerla en centro Necesito Un centro de salud Que me cuesta Diez mil Ok Y necesito Un basurero Me gustaría Ser posible Que esta vez El basurero No me líe Un circo Pero bueno Vamos a suponer Que eso no lo puedo controlar Vale Vamos a hacer La carretera Que vaya al basurero Va a ser esta Tío Y Creo Que la vamos a hacer Como una Poco sinuosa Aquí Vale Vamos a salir Por ahí Vale Y va a venir Una cosa Tal que Hmm Puede ser Puede ser Le llega Camiones de basura Si llegan los camiones De basura Vale Venga Tírale Tírale Cómo vas Campeón Y yo Para las mierdas Que estoy acostumbrado A hacer Os lo digo en serio No es lo peor Que he hecho Y lo sabéis Macho No me vengáis Luego a decirme Joder Pero la mierda Como siempre No tío Para las mierdas Que yo estoy acostumbrado A hacer Esto parece Hasta decente Oh Cuidado con el agua No Es que no tengo tuberías Vale Hostia La pasta Vale Un segundito Vamos a intentar Ahorrar Toda la pasta posible Vale Estoy ganando dinero Aunque estoy perdiendo Ciudadanos Lo cual me preocupa Pero estoy ganando dinero Tío Vale Llega ahí el camión De la basura Viene el turismo Bueno turismo Ya te digo Pero Más o menos Tío Quieren un poquito Más de De habitantes Pero No debería De haber problema Creo que aquí Voy a crear Otra rotonda Si Lo sé Estoy obsesionado Pero es que Funcionan Tío Y podría conectarlo Aquí Lo que no sé Si voy a tener Dinero para hacerlo Entonces En otro orden De cosas Si Debería De irme Planteando No No debería Iba a decir El tema del transporte Público De momento De momento El transporte Público Va a ser Como que no Este recto ¿Por qué Lo estás haciendo Con esa forma Pape? Pues Mola Tío A mí me mola No sé Queda como Simétrico Joder Me quedan 70 dólares En el bolsillo Madre mía Yo a mí me tengo Que pedir un préstamo Bueno No es raro Si pedo un préstamo También te lo digo Pero Por cierto Eléctricamente hablando Vale El agua está bien O sea El agua está bien Tenemos agua La electricidad Estoy a punto De necesitar Otro de estos Que cuesta 6.000 Así que El dinero que ahorre Tengo que ir A una turbina Eólica Casi que ya Vale El resto De presupuestos Como por ejemplo Es que Bajar el presupuesto En educación Y en sanidad Es una de esas cosas Que No me molan Vale No me molan Lo más mínimo Porque Luego al final Tiene más problemas Entonces Prefiero Que esto aguante Por favor Aguántalo Hasta los 6.000 Que pueda hacer Uno nuevo De electricidad Vale Lo reconozco No es lo mejor No es algo Que enseñarías Pero para las cosas Que yo suelo hacer Tío Empieza a tener Forma de ciudad Tío Esto podría ser Tranquilamente Un barrio Tranquilo De Nueva York Tío Del bueno De Rock Valley Rock Valley Se llama la ciudad Me mola Me mola Me mola Venga Vamos a darle un poquillo De velocidad A ver si ahorro No ahorro No ahorro Empiezo a tener Voy a tener Apagones ya mismo 3.000 de pasta Vamos ¿Cuánto dices Que cuesta? 6.000 Consumo del 14 Y estoy generando 15 Venga Dame mi dinero 4.000 Uy que me ahogo Uy que me muero Vale Empezamos a tener ya Problemas Por cierto Estaréis diciendo Porque no se hace de noche Lo he desactivado Tío Porque si El ciclo de día Noche Mola un huevo Pero para vosotros Verlo es un coñazo Porque se pone a oscuras Y no se ve nada Tío Entonces Yo que sé Ya en la serie de antes Vimos el ciclo de día y noche O sea Sigue funcionando todo Simplemente que visualmente No se ve Vale Es la única diferencia No tengo pasta Tío Tengo 5.700 Por favor Sí lo sé Apagones Un segundo Un segundo En cuanto cobre a final de semana Dejadme que cobre Que es que tengo el cheque Si es que lo voy a ingresar En cuanto abra en el banco Ahí está Vale Muchas gracias Ay Dios mío Empezamos con la fatiga siempre Vale No 7 MB 7 MB No Dame 10 MB Quiero 8 Ahí está Dale Winstar Vale Arráncalo Podría ser una ciudad De verdad Tío Podría no serlo Pero Pero podría serlo Tío Lo que me estoy preguntando Es Quiero meter una carretera Aquí en medio Y la respuesta A eso Es Quiero hacerlo Quiero meter ahí Una calle Un momento Estoy pensando Quiero hacerlo Bueno Bueno Por lo pronto Quiero meter aquí Una Aquí como lo he hecho Una calle No me hay corriente O sea Una calle pequeña Y punto De momento Puedes gestionarlo Luego más adelante A lo mejor Lo flipo ¿No? Pero Eh ¿Pero qué dices? Hasta aquí sí Y aquí ya os roza Se está estimando Chaval Vale La fuck Ah Que no hay dinero Vale 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 Que el problema Es la pasta Bueno Aquí sí dice Que está fuera del límite Aquí no Aquí simplemente Que no tengo pasta Pues nada Dale caña Vamos Dame pasta Vale Me piden un poquito Más de industria Pero es que Estoy jodido De dinero Estoy ahora mismo Un poquito ¿Cómo te digo? Es que esta carretera Tío Me mola Me mola Tiene forma Tiene forma así De Ahí está también Lo que pasa es que Esta crea unos Sáforos Que no veas Pero Esta tío Voy a intentar Ahí Joder No tengo un duro Tío No tengo un duro A ver Vamos a crear aquí Aunque sea Una Que sea Una carretera Pero es que No tengo un duro Ahora mismo Tío Es una mierda Esto de que De la basura Tenga que entrar Por aquí Pero bueno De momento Vale, vale, vale Mi ciudad Quiere crecer Mi ciudad Quiere crecer Tengo muy poquito Dinero A ver Quiero bajar Esto No No queda bien No A menos Tengo que borrarlo En serio A menos simétrico Por favor No me No Tío No Voy a gastar Dinero aquí Destruyendo esto Siete veces Creo que es Hasta ahí Esas dos líneas Me están matando Venga No se nota No se nota No digáis que se nota Que no se nota Dejaros de gilipolleces No se nota Vale Necesito crecer Pero es que tengo Dos mil dólares Tío Y con dos mil dólares Hombre Siempre existe la opción De empezar a crear Casas en este lado Pero Claro Es como la avenida Principal Allí tendrían Que ir tiendas O sea En un futuro Va a ser una zona De tiendas Pero claro Pero claro Pero claro Pero claro Ahora mismo Dos mil ¿Puedo pedir un préstamo? ¿Por qué no pido un préstamo Y me he quitado de problema Macho? ¿Cómo vamos del agua A todo esto? Al agua vamos bien Pero Venga voy a pedir un préstamo Y me he quitado de problema Y me ha dolido En el alma Ahora mismo Vale Es lo que digo Tío Quiero crear aquí Una calle intermedia Lo estoy haciendo Pero no sé si quiero hacerlo Es lo curioso Lo estoy haciendo Pero no tengo claro Si realmente quiero En serio Tío No me convence O sea Después de gastarme la pasta Estoy pensando que no No me convence Tío A ver No me convence Ya lo sé He gastado un montón De pasta ahora mismo Pero si es que No me convence ¿Qué le hago? Quizá debería Crecer por aquí Y punto Pelota Quizá ¿No? O quizá Debería Yo que sé No lo sé Las dudas Siempre las dudas Quiero que quede bonito Pero al final Hago una mierda Como una casa grande Venga va Vamos a Vale Vamos a hacer una cosa No sé Voy a hacer una cosa Que no sé Sí Lo sé ¿Qué carajo estás haciendo? Yo que sé ¿Qué carajo estoy haciendo? Quiero meter ahí una 45 grados Quiero meter Joder Es imposible hacer 45 Por favor Señor Quiero hacer algo Que esté A 45 grados Pero ya veo que Es Con Vale Problemas que no quiero Bueno venga No lo sé Lo que acabo de hacer No lo sé Posiblemente Lo hay destruido todo No No lo sé Bueno Yo creo que no A ver Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero hacer una rotonda Sí Lo sé Lo sé Lo sé Soy un cansino Pero no Es que quiero hacer una rotondilla chica Quiero hacer algo Como para Como un barrio realmente O sea No es una rotonda real Sino que quiero hacer una cosita así Chiquitita Que tenga su gracia Ahí está ¿Veis? No es realmente Es una puta patata No, no No es una patata Dejadme Por favor No te apatates Te lo suplico No Te apatates Cuando te conecte Podría haber sido peor Y aquí Voy a crear No te apatates Tío No Por favor Por favor ¿Por qué? Todo me tiene que salir mal ¿Por qué? Tío ¿Por qué? Ah Pero si solo quiero hacer aquí una carretera que salga de aquí ¿Por qué está ocupado? No está ocupado No está ocupado Está bien Pues Ahí No tío No está ocupado No está ocupado por nada Porque me odia Juego asqueroso Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa A ver Vamos a intentar hacer otra cosa Vamos a hacer eso ahí Eso ahí Eso ahí Y ahora Por favor Juego Sé que No te pido mucho No Cuatro y cinco No Entonces ¿Qué tal? Cinco Y cinco Cinco Y cinco Cinco Y cinco Y cinco Y No Me está No Lo he hecho mal No estás comentando tío Vamos a ver Cinco unidades Y cinco unidades a noventa grados Cinco unidades Y cinco unidades a noventa ¿Qué te agrada? Cinco unidades No ¿Por qué esos grados? ¿The fuck? ¿Por qué me odias juego? Cinco Ahí está Noventa grados Cinco Y cinco Noventa grados Bien Bien No Ahora luego borraré lo del centro Pero de momento Quédate ahí quieto Quédate ahí quieto Vale Y ahora Quiero crear Un barrio Ahí está A ver ¿Cómo hago esto? Sin que Pero es que quiero tirar ahí Voy a hacerlo simétrico No creo que el simétrico Me escojó Pero bueno Vale Cuidado más quizás Aquí yo luego encajaría Ahí Y esto luego encajaría ¿Cómo? Quizás No muy exacto Tío estoy intentando Estoy intentando hacer algo bonito Pero Os lo digo en serio Estoy intentando hacer algo bonito Pero como no paréis de reír de mí Me estáis poniendo nervioso Y no sé qué cajones estoy haciendo A ver Venga vamos a hacerlo desde aquí Noventa grados Ocheintinueve Ocheintiocho No sé cuál queda peor La verdad Venga Tiene mucho sentido Lo que he hecho quizás No lo sé Joder tío ¿Por qué al final Acabo haciendo estas mierdas macho? Que alguien me lo explique Esto iba a quedar guay Iba a ser mi proyecto Perfecto Iba a ser una super ciudad No sé lo que estoy haciendo con mi vida Ahora mismo Dejadme en paz Estoy creando arte Puede que no lo entendáis Pero No sé lo que estoy haciendo paralelo A las líneas eléctricas Y las líneas eléctricas Las vas a borrar luego Porque he perdido el control de mi vida Ahora mismo Vale Bueno Yo que sé tío Yo que sé Qué coste Que coste que lo estoy intentando No es tan feo ¿Verdad? Quiero decir No ¿Verdad? Sí Sí es tan feo Estoy riendo de mí O estoy escuchando ¿Por qué estás haciendo eso? Yo que sé Porque he perdido el control de mi vida Lo digo en serio Creo que no es tan horriblemente feo Como A lo mejor está pareciendo Lo digo en serio Puede parecerlo Pero cuando ahora lo veáis Con coches y Cosas y Cosas No va a parecer tan feo Lo que pasa es que No estáis viendo todavía Como está terminado Pero No es tan feo Vale No Ahí no voy a hacerlo Ahí sí Y esto ahí Ahí En la rotonda No voy a meter nada Vale Créate Vamos Crece de la nada Si es posible Pilla algo de electricidad No empecemos con las tonterías De no pillas electricidad Por favor Te lo pido Tienes electricidad ¿No? ¿No? Por favor No me digas que no vas a enganchar nada ¿En serio me vas a obligar a hacer una? Ah Lo he enganchado Lo he enganchado Bien Bien Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Tío No está tan mal Oh yeah Aldea pintoresca ¿Veis cómo no está tan mal tío? Lo que pasa es que os metéis muchísimo conmigo Y os reís de mí Y de lo inútil que soy Y de todo En fin Señores Espero que os haya gustado Vamos a darle caña Mi objetivo es ese tío Intentar hacer una ciudad realista O por lo menos Lo mejor que yo sea capaz de hacer Mi objetivo es hacer un Nueva York O lo más que yo sea capaz de hacer ¿Vale? Hombre Ahora estamos empezando Y tenemos pocas cositas Y una ciudad Pero creo que puede molar Así que nada señores Espero que os haya gustado Espero que por lo menos Hayáis divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós